más noticias en nuestra web CRC ochenta y nueve uno punto com seguinos en Facebook y Twitter como CRC ochenta y nueve uno radio y en Telegram como Noticias CRC. CRC ochenta y nueve punto uno radio y cadena radial costarricense no se hacen responsables por la opiniones emitidas en este programa. Transcomer puesto de bolsa de comercio presenta a las cinco con Alberto Padilla Inicia a las cinco con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad acompañado siempre de reconocidos editorialistas de lunes a viernes a las cinco de la tarde por CRC ochenta y nueve punto uno radio a las cinco con Alberto Padilla. Hola, ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de a las cinco con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC ochenta y nueve punto uno radio en San José de Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live en la página de este programa a las cinco con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en podcast en las principales más importantes vías para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las cinco de la tarde. Se repite todos los días a las diez de la noche aquí en CRC ochenta y nueve punto uno radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar informándole que déjenme le comienzo informando que el parlamento de Hungría votó para ratificar la solicitud de adhesión de Finlandia hacia la OTAN o en la OTAN, con lo cual ya queda totalmente despejado el camino para que este país nórdico se una a la alianza del tratado del Atlántico Norte, esta alianza militar. Turquía era el último escollo que faltaba por eliminar, por solventar y dijo, ya dijo, que ratificará la solicitud de Finlandia para mediados de mayo. De tal manera que Finlandia, que lo pidió así, pasa a formar parte de la OTAN. Recuerde usted, bueno, primero que nada hay que decir que Finlandia hace frontera con Rusia y gran parte del gran problema que tenía Rusia con la OTAN era que sus vecinos se adhirieran a la OTAN y en teoría esa era gran parte del excusa y del problema por lo cual fue e invadió Ucrania para evitar que Ucrania se fuera a anexar o adherir a la OTAN, cosa que Ucrania siempre dijo que no iba a ser. Ucrania dijo que no tenía, siempre dijo que no tenía ningún interés por unirse a la OTAN, Ucrania. Finlandia tampoco. Lo que sí había dicho Ucrania era que querían unirse a la Unión Europea, pero la Unión Europea no es la OTAN, es una unión económica, no militar. La unión militar es la OTAN. Bueno, pues entonces, Vladimir Putin, para prevenir, de todos modos, no creyendo en las aseguranzas, fue e invadió Ucrania. Y bueno, obviamente el resto de los vecinos se sintió bastante temeroso con toda justificación y ahora el resto de los vecinos quieren unirse a la OTAN, incluyendo, ahí está ya, Finlandia. Así es que, pues ahí está. La peor pesadilla de Vladimir Putin se le vino encima provocada por el mismo. Sí, ahora, no nada más fue Finlandia quien quería pertenecer a la OTAN, también quería Suecia. Pero Suecia tiene un problema. Resulta que Finlandia es bastante neutral como país. Suecia no. Suecia le gusta, ¿cómo lo podemos decir? A Suecia le gusta mucho ser activista en pro de los derechos humanos, etcétera. Y esa posición depende en dónde y en qué momento para ciertos países, dependiendo en dónde y en qué momento puede parecer intervención, intervencionista. ¿Sí? Sobre todo si un país está arrollando los derechos humanos y alguien le dice, tú estás arrollando los derechos humanos, bueno, pues es una intervención, pues es una intervención, estamos interviniendo, ¿no? Por más que sea cierto que ese país está arrollando los derechos humanos. ¿Sí? Pero Finlandia se queda callada, no dice nada. Suecia no se queda callada. Entonces, lo que Suecia nunca pensó es que esta buena voluntad de ayudar a los oprimidos, etcétera, le fuera a traer consecuencias nefastas en algún momento. Y ese momento es ahora, ya que Suecia también quiere adherirse a la OTAN, junto con Finlandia. Suecia también quiere, pero el problema es que como Suecia es pro derechos humanos y pro democracia y todo, pero sobre todo activista, a diferencia de Finlandia, pues, a quien Suecia ha criticado, resulta que su adhesión a la OTAN depende de ellos. Y es precisamente Hungría, que tiene sus cuentas que arreglar con Suecia a ese respecto, y también Turquía. Y el asunto en la OTAN es que todos tienen, que todos los miembros de la OTAN tienen que aprobar la solicitud de un país para adherirse, todos, 100% de ellos. Si uno tiene una duda, no se aprueba la solicitud de adhesión a la OTAN. Y entonces, resulta que Suecia había criticado a nadie menos que Hungría, porque Hungría, pues, resulta que tiene un gobierno autoritario. Que sí, que sí lo tiene autoritario. Pero, pues, Suecia así lo señala, Finlandia se queda callada. A Finlandia no le pasa nada, a Suecia la van a hacer pagar por su injerencismo. Y resulta que Turquía tiene un pueblo, un grupo de gentes separatistas renegados que han estado luchando por su independencia, a veces de manera violenta, como muchas veces sucede con estos grupos independentistas. Y, por tanto, en Turquía son considerados terroristas. Y como Suecia es muy pro derechos humanos, etcétera, Suecia les ha dado asilo político a estos turcos kurdos, que en Suecia son mártires de los derechos humanos, en Turquía son terroristas. Y resulta que, entonces, Turquía le dice a Suecia, ah, ¿te quieres adherir a la OTAN, de la cual yo soy miembro? Pues, no te adhieres nada, fíjate, cómo ves. Y si quieres adherirte, me mandas a todos los turcos kurdos que tienes ahí, dándoles protección, que desde Suecia siguen promoviendo el terrorismo en Turquía. Entonces, ¿me los mandas para acá? ¿Te vas olvidando de ellos? Yo me encargo de ellos aquí. Y, entonces, sí podemos hablar de que te adhieras a la OTAN. ¿Cómo ves, Suecia? Nunca pensaste que ibas a estar en este momento, ¿verdad? Pues, ya lo estás. Así es que, si quieres adherirte a la OTAN, ya sabes lo que tienes que hacer. Así es que, ahora resulta que Suecia se tiene que estar mordiendo los labios, mordiendo las mejillas y tratando de deshacer lo que ha hecho para que le permitan unirse a la OTAN, porque resulta que para Suecia ya es una urgencia unirse a la OTAN cuando tiene al temible vecino ruso invadiendo a sus vecinos. ¿Qué es lo que va a hacer Suecia? No se sabe, pero el punto es que si quiere adherirse a la OTAN, depende de Hungría y de Turquía, y va a tener que complacerlos de alguna manera. Si quiere adherirse a la OTAN, si no, no hay problema, no se mete a la OTAN. Así es que están los suecos en una terrible, terrible encrucijada. Y de nuevo, este, vaya, esta es una lección, digo, qué bueno que hay países que están en pro de los derechos humanos y etcétera, etcétera. Qué bueno, está bien, pero esta es una lección de que estas posiciones eventualmente tienen un costo. Y ahora Suecia lo está comprobando. Y bueno, pues ahí está. Suecia va a tener que determinar qué es lo que prefiere más, qué es lo que quiere más. Qué es lo que le conviene más. Bien, hay que decir que el fundador de la gigante China Alibaba, Jack Ma, este fundador de Alibaba, que es esta, la Amazon China, gigante del comercio electrónico, Jack Ma, quien en un tiempo, uno de los hombres más ricos de China, y en un tiempo fue referencial, con mucha visibilidad, invitado a dar conferencias por todas partes, bueno, pues se informa que hizo una muy rara, extraordinaria reaparición pública en China, al tiempo que el gobierno no chino está tratando de restablecer la confianza en este bastante alicaído sector tecnológico China. Porque hay que decir que en una conferencia de las muchas que Jack Ma daba en su momento, en el 2020, ahí, con toda la posición, como uno de los hombres más ricos de China, creador de una empresa de comercio electrónico, con todo el dinero, con todo el poder que el dinero le da, se le hizo fácil en el 2020 criticar a las autoridades financieras chinas, y esto no les gustó absolutamente nada al gobierno chino, al presidente Xi Jinping, y le metieron después de eso, tremendo, tate quieto, pero tremendo, y lo enfriaron, lo congelaron, no lo metieron a la cárcel, no lo arrestaron, pero le hicieron de, fuera de eso, le hicieron absolutamente de todo, y ese fue el comienzo de la represalia y de los ataques que el gobierno de China tuvo hacia toda la industria tecnológica, incluyendo, por ejemplo, el forzar al Ant Group, que es este gigante de fintech, afiliada a Alibaba, a deshacer sus planes para una salida o cotización en bolsa, cosa que era un momento, era un movimiento muy, muy importante, y el gobierno se lo impidió. Entonces, al YACMA le hicieron toda una serie de calambres por todos lados, y se metió en un agujero. La parte que yo no entiendo es, bueno, bueno, no, pues si la entiendo, digo, hasta donde yo sé, YACMA nunca dejó de vivir en China, esa es la parte que no entiendo, pero de todos modos, aunque se hubiera ido a vivir a Cancún, eso no impedía que estuvieran molestando a sus empresas, y eso era importante, eso era lo que le importaba, de todos modos, él tal vez nunca temió por su seguridad personal, pero sí definitivamente por la integridad de su imperio. Y él se cayó, se cayó, y se cayó, y se desapareció, no solamente se cayó, se desapareció. Y bueno, esa es la noticia del día de hoy, que se aparece por primera vez de ese entonces. Hay que decir que la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, la Commodity Futures Trading Commission de los Estados Unidos, está demandando a Binance, que es la más grande bolsa de compra-venta de criptomonedas, así como a su fundador y jefe, Chang Peng Shao, por haber roto los requerimientos de registro y regulación. Hay que decir que la Comisión, el jefe de la Comisión, dijo que Binance ha estado trabajando de manera activa para violar las reglas durante años. Eso es de lo que se le acusa. Hay que decir que después de la implosión de FTX, que era la rival de Binance, los reguladores estadounidenses han estado aumentando su reforzamiento en contra de las actividades cripto y ahora van contra la gigante Binance. En Alemania, trabajadores del transporte comenzaron una huelga nacional de 24 horas en exigencia de mayores salarios en medio de esta alzada de precios generalizados causados por la inflación. Hay que decir que los sindicatos que están liderando esta huelga, que son el Verdi y el EVG, representan casi tres millones de trabajadores, entre ellos combinados los sindicatos. Y así, millones de personas que usan el transporte público han sido afectadas en esta huelga. Los jefes sindicales dicen que un aumento salarial es una cuestión de supervivencia y hasta ahora las compañías, los patrones, se han rehusado a estas demandas. Habrá que ver si con la huelga, se suaviza un poco la situación de los patrones, por supuesto. Eso es lo que habrá que verse. Bueno, ya que estamos hablando de Alemania, déjeme le digo que el ánimo, el ánimo, la confianza entre el sector empresarial de los alemanes o de Alemania está mejorándose. Eso es al menos lo que dice el indicador de confianza de los negocios que se publicó este lunes por parte de el Instituto de Investigación IFO. ¿Sí? Este indicador de ánimo o de confianza del sector empresarial de Alemania subió del 91,1 en febrero al 93,3 en marzo. Y esto superó las expectativas que eran de 90,9. Estaban esperando, de hecho, que bajara un poquito a 90,9 y subió en cambio hasta 93,3. Y así se cumple el sexto mes consecutivo de aumento en la confianza económica de las empresas en la economía más grande de Europa. El Consejo Alemán de Expertos Económicos, que es este organismo académico, también está pues sonando más positivo, de acuerdo con un último, un reciente reporte, porque ahora espera que el Producto Nacional Bruto de Alemania crezca en 0,2% este año, que es marginal, pero que es crecimiento, sobre todo cuando antes se estaba esperando una contracción. Y esto ha sido ayudado por los precios de la energía que han estado cayendo desde los niveles estratosféricos en los que se encontraban durante el verano pasado. Aún así, hay que decir que la inflación en Alemania está cayendo, aunque está cayendo mucho más lento de lo que muchos estaban deseando y también esperando, lo cual mantiene todavía deprimida o deprimido al consumo de los alemanes. El Consejo de Expertos Económicos de Alemania espera que los niveles de precios en este país aumenten en un 6,6% este año y después en un 3% el siguiente año. Y bueno, eso ha llevado a muchos empleados, trabajadores alemanes a adoptar una visión pues mucho más pesimista que la que tienen sus propios patrones, las propias empresas para las que trabajan. Y ahí tiene usted, por ejemplo, la huelga que se estaba dando este lunes en exigencia de mayores salarios para poder lidiar con la inflación. Así es que ahí lo tiene usted. Hay que decir que en Estados Unidos, cambiando de tema, en Estados Unidos, una terrible noticia, tres niños, tres menores de edad, de nueve años, por cierto, nueve años, lo que se está informando es de tres niños, y tres empleados académicos, profesores, fueron asesinados por lo que se describe que fue una mujer, solamente dicen que es una mujer, en algunos lados dicen que era un estudiante, pero otros dicen que es una mujer de esta escuela, escuela primaria, escuela primaria, en la ciudad de Nashville, en Tennessee, y esta mujer fue asesinada, bueno, fue repelida por las autoridades, por la policía, es decir, murió. Se trata de una escuela cristiana privada, a la cual los estudiantes de más alta edad son de 12 años, entonces es una escuela primaria. Y de nuevo, no, bueno, aquí estoy leyendo ya, que no, que identificaron a la perpetradora como una mujer de 28 años, es una mujer de 28 años, y mató a tres niños y a tres miembros de la facultad de esta escuela. Terrible, terrible, terrible noticia. Hay que hablar que en lo que va del 2023 ha habido al menos 13 tiroteos con saldo mortal en instituciones académicas en los Estados Unidos. 13, en lo que va del 2023. El año pasado hubo 51. Y bueno, pues, ahí está, está, está muy triste, terrible noticia desde cualquier punto de vista. Bueno, y continuando hablando de violencia y de la prevención y combate a la violencia, si usted quiere, lo podemos hacer así, pero ahora vámonos hacia Centroamérica, vámonos a El Salvador, porque ahí este lunes se marcó el primer año de que se decretó el estado de excepción, ¿sí? En el cual se le daban poderes de emergencia, los cuales se necesitaban para responder a la alzada, que ya llevaba años en realidad, de asesinatos y de violencia de y entre las pandillas, las maras, etcétera. Y hace un año exactamente se dio este estado de excepción, el cual se renueva y se ha estado renovando cada mes. Y resulta que ya cumplió 12 meses. Y con este estado de excepción se han suspendido lo que antes eran derechos constitucionales, como por ejemplo ahora las fuerzas de seguridad pueden arrestar a las personas, a quien sea, a quien sea, sin dar ninguna razón y los pueden mantener arrestados por largos y continuos periodos de tiempo. Por supuesto que grupos de derechos humanos han criticado estas tácticas de mano dura porque, fíjese usted, ahora resulta que prácticamente el 2% de la población adulta del Salvador, el 2%, está en la cárcel en este momento ¿sí? El Salvador tiene 6.300.000 habitantes. ¿sí? El 2% quiere decir que hay 126.000 personas en la cárcel en este momento en El Salvador. Y por supuesto, como tenía que ser, digo porque pues tiene que ser, no, pues se han cometido muchos abusos. ¿sí? Porque pues se está metiendo a la cárcel, a la gente, porque sí, porque no, y por si acaso, literalmente, porque sí, o sea, si este estado de excepción permite a las fuerzas armadas el detener a las personas sin razón y mantenerlas encerradas sin razón, pues quiere decir que no hay mucha investigación, ¿me explicó? Nada más hay sospechas. La investigación se hace después, si es que se hace. Entonces, el punto es que por supuesto que hay, deben ser los menos, deben ser los menos, pero hay muchos inocentes metidos en la cárcel. Ese es el punto. Y hay que decir que sin embargo, y esto mismo lo dicen en El Salvador, yo acabo de estar en El Salvador hace unos meses y esto mismo lo reconoce la gente en El Salvador, ¿sí? Pero sin embargo, esta represión que se ha estado dando a las maras, porque se ha estado dando, de nuevo, eso, 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 eso no queda ninguna duda. Vamos a suponer que ya eliminaron a todas las maras, pero pues también metieron a más gente, no nada más a las maras. Ese es el punto de todo esto, ¿sí? Pero resulta que todo esto es popular, tiene apoyo popular. Y junto con esto tiene mucho apoyo popular el creador de esto, que es Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que tiene un índice de aprobación del 90%, del 90%. Entonces, con ese índice de aprobación, este asunto de la estado de emergencia o decepción no se va a eliminar nunca. Y al contrario, seguramente viene más. Pero si tiene una aprobación del 90%, imagínese usted. Entonces, de esa manera, pues muchos salvadoreños están más que dispuestos a hacerse de la vista gorda en lo que es de hecho las tendencias cada vez más autoritarias de Nayib Bukele, entre las que se está incluyendo o ya se incluye desde antes el cooptar a las instituciones y por supuesto amenazar a sus críticos, entre ellos a la prensa. ya un prominente periodista mexicano radicado en El Salvador, ya no radica más en El Salvador. Chao Pescao. ¿Le suena familiar? No sé por qué, porque estamos hablando de El Salvador. Lo que sí es que, bueno, en fin, yo no sé, yo creo que nunca hablaron con ese periodista porque pues ahora sí ese periodista se regresó a México y ya desde México ya puede hacer ahora sí todo lo que no querían que hiciera en El Salvador. Y finalmente lo que quería Nayib Bukele era que este periodista dejara de estar haciendo las cosas que estaba haciendo, no mandarlo fuera y que siguiera hablando como está hablando. Tal vez si lo hubieran dejado en El Salvador, no sé, si le hubieran dado la opción, a lo mejor el periodista hubiera aceptado tranquilizarse. ¿Se me ocurre a mí? No sé. No sé, pero el punto es que ha sido implacable Nayib Bukele con quien quiera que le diga algo que a él no le guste, incluyendo opositores, partidos de opositor, parlamentarios, quien sea. ¿Sí? Hay que decir que efectivamente la tasa de asesinatos de El Salvador ha caído y los salvadoreños afirman que lo que antes eran barrios extremadamente peligrosos ya no lo son. Ahora son barrios muy seguros. De tal manera que claramente lo que se le llama el estado de excepción se ha convertido más bien como en la nueva realidad, la nueva norma de El Salvador. Así es que ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Bienvenidos a un episodio más de Wall Street en un minuto. Un servicio informativo sobre los mercados internacionales desde Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Hola, soy Wilson Gutiérrez, asesor de Transcomer, puesto de bolsa de comercio. En medio de la reciente crisis del sector bancario, un anuncio optimista realizado a la última hora del domingo parece haber cambiado la situación para bien. First Citizens Bank, un holding bancario estadounidense, ha comprado los activos, depósitos y préstamos restantes del Silicon Valley Bank, el banco tecnológico que se colapsó a principios de este mes. Los clientes de Silicon Valley Bank se convertirán automáticamente en clientes de First Citizens Bank. Los inversionistas han recibido con alivio que la noticia de que los restos de Silicon Valley Bank han encontrado por fin un lugar estable. Muchos incluso creen que esto podría significar que la crisis está empezando a suavizarse. A partir de este lunes, 17 sucursales de Silicon Valley Bank empezarán a operar como Silicon Valley Bank una división de First Citizens Bank. Las acciones de First Citizens Bank se dispararon 47% en las primeras horas de lunes. Este episodio de Wall Street en un minuto fue presentado por Transcomer Puesto de Bolsa de Comercio. Papi, este es el muchacho del que te hablé. ¡Carlos! Ah, sí. Usted es el famoso. Este sí, señor. Mucho gusto en conocerlo. Quiero que sepa que mi relación con su hija es algo muy serio. ¡Sí, papá! Estamos listos para tener un futuro juntos. Ah, sí. Pues cuénteme, ¿cómo están sus finanzas? Su portafolio de inversión, sus activos líquidos y el balance general del presupuesto de la pareja. Ya saben, ingresos y gastos. Eh, este, ¿qué cosas? ¡Uy, papi! Sí, porque ya saben, para estar listos, primero hay que prepararse. Transcomer, Puesto de Bolsa de Comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las cinco con Alberto Padilla. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar de economía. Déjenme primero le informo que la National Association for Business Economics, que es en su traducción más literal la Asociación Nacional de Economistas Empresariales en los Estados Unidos lanzó su más reciente reporte este lunes y en este esta Asociación de Economistas ve esta inflación, que es una combinación de alta inflación, que ya la tenemos, con una economía debilitada, la cual aparentemente se viene. hay que decir que este reporte de este mes tiene un poco más de claridad que lo que había el mes pasado, porque hasta el mes pasado había bastante divergencia entre las respuestas de los economistas que conforman este reporte a la hora de que se les preguntaba el mes pasado hacia dónde se dirigía la economía de los Estados Unidos. Este mes ya están como que más de acuerdo. Hay que decir que los panelistas en general concuerdan en que la perspectiva para la inflación y las consecuencias de las alzas de tasas de interés de la Reserva Federal. Sí, hay que decir que más de siete de cada diez panelistas o de siete en diez creen que el crecimiento en el precio del consumo, es decir, en el CPI, permanecerá por encima del cuatro por ciento durante todo este año y más de dos terceras partes no tienen confianza en que la Fed vaya a poder traer a la inflación a su nivel objetivo de dos por ciento ni siquiera en los próximos dos años sin meter a la economía en una recesión. aún así más de la mitad de los panelistas de esta asociación que es la famosa NAVE esperan una recesión en algún punto durante este año sin embargo solamente cinco por ciento cree que los Estados Unidos actualmente está ya en una recesión es decir que todos ellos piensan que en el 2023 habrá una pero todavía no está aquí si todo esto es casi cuatro veces menos que el 19 por ciento que pensaba que los Estados Unidos estaban en una recesión en agosto pasado si bueno esta es la nota vamos a incorporar aquí de todos modos para hablar de estos temas y más a un buen amigo un economista doctor en economía en Alemania amigo de este programa amigo personal mío también mi querido tocayo Alberto Bernal ¿cómo estás Alberto? tocayo ¿cómo estás? qué gusto tenerte que estar contigo en tu programa igual adelante un placer estar contigo gracias mi querido tocayo oye ya este asunto de vamos a hablar de los de los bancos este bueno este fin de semanas ya se este fin de semana se anunció que otro banco que no tengo aquí el nombre pero tampoco creo que sea tan importante pero ya como que terminó de resolverse la debacle del Silicon Valley Bank ya otro banco se quedó con prácticamente todo y ya se tapó ya se calmó lo del Silicon Valley Bank la última noticia que hubo algo fue en Alemania del Deutsche Bank por cierto a tres semanas si mal no recuerdo que esto empezó hace tres semanas ¿cuál es tu balance? ¿en qué punto estamos? ¿se pudo evitar una crisis? ¿estamos en medio de una? ¿cuál es tu assessment mi querido tocayo? pues a ver tocayo yo pensaría que se hizo se hizo lo que se tenía que hacer yo te confieso que yo cuando fue eso hace una semana y media es que pasa tan rápido todo que ya se me olvidó exactamente sí claro sí fue el fin de semana pasado cuando anuncia cuando entramos en a todos los problemas con el Silicon Valley Bank y después pues obviamente comienza esta crisis bancaria global que también pues termina con la con la pues la caída de Credit Suisse también y una de las cosas que yo estaba más preocupado tocayo yo me acuerdo muy bien cuando tú y yo hablábamos de todos estos temas hace tantos años cuando fue la crisis del 2008 que yo le decía a los clientes los clientes me decían Alberto qué va a pasar Alberto qué va a pasar Alberto qué va a pasar y pues yo la verdad lo único que les pude contestar en ese momento es mire pues obviamente yo no tengo unidad porque yo no puedo ver el futuro pero lo que sí le puedo decir es que aquí solamente hay una salida que es garantizar la totalidad de los depósitos que estaban en ese banco y afortunadamente la 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 reserva federal el FDIC y el ministerio de Hacienda en Estados Unidos lo hicieron y decidieron pues tomarse ese lapo político de decir vamos a garantizar todos los depósitos de Silicon Valley Bank y se vendió para que fuera políticamente viable se vendió como que tocaba hacer eso porque si no no se iba a permitir pagar salarios a todo el sector de de tecnología porque muchas de las cuentas de nómina de estas empresas de tecnología que están creciendo estaban en el Silicon Valley Bank porque era parte como el arreglo que el Silicon Valley Bank le prestaba dinero a estos a estos startups de tecnología mientras estos startups de tecnología se comprometieran a mantener una cuenta de nómina en el banco y eso todo es cierto y afortunadamente ocurrió eso porque se pudo vender decir hombre no es que estemos salvando a millonarios de Silicon Valley sino estamos salvando empresas que le dan empleo a una cantidad de personas y estamos evitando pues una crisis mayor creo que eso fue positivo y eso pues comenzó a terminar arreglar un poco la situación ahora estamos en el final de esto ya tocayo no sé no sé porque pues en cualquier momento también pueden haber más accidentes después de la mega de la impresionante subida de tasas de interés que hizo la Reserva Federal porque lo que hizo la Reserva Federal en el 2022 y 2023 hasta ahora no tiene precedentes en términos de la velocidad con la cual se subieron las tasas de interés entonces esto es muy importante porque cuando tú subes las tasas de interés tan rápidamente puede haber accidentes y por eso es que yo no me atrevería a decir que ya salimos de esta la buena noticia tocayo es que estoy mirando en este momento aquí mi Bloomberg mientras tú y yo conversamos y lo que me dice es que ya solamente hay un 50% de probabilidad que la Reserva Federal suba las tasas de interés en mayo nuevamente 50% es una probabilidad bastante baja y una probabilidad ya del 23% de que bajen las tasas bajen no suban sino bajen las tasas de interés en junio de este año tocayo de que bajen y el mercado de que bajen entonces el mercado ya está esperando disminución de tasas de interés para junio de este año no lo tiene por encima del 50% pero si lo tiene en el 23% y ya hay un 72% de probabilidades de que para julio del 2023 el Banco Central de Estados Unidos baje las tasas de interés porque es importante esto tocayo porque si bajan si bajan las tasas de interés suben los precios de los bonos norteamericanos suben los precios de los activos y la razón por la cual estamos en este momento en esta crisis bancaria tocayo es porque habían caído mucho los precios de los bonos gubernamentales de Estados Unidos entonces se comienza a corregir esa pérdida contable que existe en el sistema financiero ahora tocayo esto que tú estás hablando ha sido motivo de análisis en todos lados porque es muy notable en el sentido de que el mercado no le cree y desde hace rato que no le cree a la Fed porque si hay algo que la Fed ha dicho y que lo dijo Jerome Powell lo acaba de decir hace cinco días lo dijo no veo no está en nuestro baseline dijo él que vaya a haber bajas de tasas de interés este año es decir Powell dice una cosa y el mercado entiende o cree totalmente otra diferente exactamente eso no puede ser bueno tampoco no yo creo que a ver yo creo que en cierta forma esto es esto no tiene precedente tocayo porque no hay precedente con el que podamos comparar este momento histórico de la economía global y de la política monetaria a qué me refiero mira tocayo realmente yo nunca pensé nunca 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 jamás me imaginé que en algún momento de mi carrera yo iba a tener que contarle a un cliente de latinoamérica o de europa o de turquía o de donde fuese que los precios de los carros usados en eeuu estaban subiendo al 51% año a año cuando históricamente han subido óyeme esto 0.7% año a año eso es el promedio histórico de crecimiento de los precios de los carros en eeuu usados 0.7% año a año y estaban creciendo al 51% a qué voy con esto tocayo eso estadísticamente hablando es algo que nunca jamás debería volver a pasar porque el COVID y la reacción del mundo cerrando el mundo cerrando empresas cerrando comercio cerrando la sociedad etcétera como ocurrió hace tres años generó una serie de problemas específicos tan impresionantemente grandes que todavía seguimos pagando las decisiones que se tomaron en ese momento ahora eso sería muy fácil juzgar como decir hombre qué brutos cómo se les ocurre haber cerrado las automotrices mire lo que general pero pues tocayo acuérdate hace tres años en este momento o sea marzo me acuerdo creo que fue hoy hace tres años que el presidente Trump salió en televisión nacional a decir que se que se paraba del todo la aviación entre Europa y Estados Unidos o sea cosas que realmente como como pues como una serie de terror de esas que dan en HBO del fin del mundo entonces todas estas cosas pues obviamente generan una cantidad de problemas impresionantes ahí entonces a lo que voy con esto es que si yo estuviese en los pantalones de de Powell y mi trabajo es controlar la inflación y yo realmente no sé cuándo va a terminar de salir del sistema toda esta cantidad de problemas específicos que se que se metieron en el sistema yo lo que diría es mire si yo fuese con Powell digamos como si fuera yo el médico y tengo que decir el el curso del tratamiento de mi paciente de cáncer mi paciente me dice me voy a salvar o no me voy a salvar y dice hombre yo lo que le puedo decir es lo siguiente es mejor es mejor seguir con el proceso de quimioterapia fuerte así sea duro para que podamos maximizar la posibilidad de que usted salga de su cáncer y yo creo que lo que está tratando de hacer la Reserva Federal es decir yo creo que la mejor cosa que podemos hacer es decirle a usted señor mercado que no bajamos las tasas de interés hasta que no se da la inflación eso es lo mejor que te puedo decir como public official y yo estoy de acuerdo con eso porque la Reserva Federal no puede ver el futuro entonces que porque el mercado no le cree a la Reserva Federal o porque el mercado está diciendo algo diferente a lo que dice la Reserva Federal porque el mercado está incrementando las posibilidades de que haya una que está incrementando o tiene una visión mucho más negativa que la Reserva Federal sobre la resiliencia del crecimiento económico en Estados Unidos la FED dice no importa que hayamos subido las tasas de interés tanto el crecimiento sigue muy alto y el desempleo no ha subido el mercado dice lo que pasa es que ustedes todavía no lo que pasa señores Reserva Federal es que todavía no se siente en la economía todos los tasas de interés que ustedes ya tomaron y que lo vamos a ver en los próximos meses el mercado está apostando que la economía va a comportarse mucho peor comparado con lo que piensa la Reserva Federal ahora aquí solamente hay dos opciones o la FED tiene razón o el mercado tiene la razón los dos no pueden tener la razón exactamente y tú qué dices yo digo después de trabajar 22 años en este trabajo tan complicado querido tocayo que yo al mercado lo respeto demasiado porque el mercado por alguna razón tiene como una capacidad de anticiparse a cosas que pasan en el futuro y yo por lo tanto le doy más credibilidad a lo que me dice el mercado a lo que me dicen los miembros de la Reserva Federal no porque yo tenga nada en contra de los miembros de la Reserva Federal sino porque tocayo por más inteligente que sea James Bullard Neil Kashkari Jay Powell son una voz una mente y ninguno de ellos tiene la posibilidad de ver el futuro la capacidad de ver el futuro y el mercado sí esa es la inferencia que estás haciendo pues el mercado se ha logrado anticipar a eventos del futuro en el pasado por razones que nunca nadie entiende muy bien mi querido mi querido Alberto nadie ha entendido muy bien por qué funcionan por ejemplo esos modelos que comienzan a predecir las recesiones pero tienden a funcionar muy bien no son exactos en los meses digamos cuando se invierte la curva de rendimientos en Estados Unidos siempre hay una recesión después lo que pasa es que no se sabe si es 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses después tocayo pero en este punto déjame te interrumpo porque quiero quiero preguntarte ¿qué hay de este adagio de don't fight the Fed? en esta ocasión no no se cumple no tiene sentido pues el mercado pareciera en este momento tener como una como una una vis digamos estaría mostrándose dispuesto a no creerle al forward guidance de la Reserva Federal eso básicamente es lo que está diciendo el mercado en cierto ahora no necesariamente estos digamos que cuando el mercado dice don't fight the Fed muchas veces era cuando cuando la Fed comenzaba a ayudarle al sistema metiendo más liquidez claro que es por el lado como de que el mercado subía pero y ahora tocayo perdóname perdóname nada más para avanzar en esto justamente la nota que yo estaba leyendo y aquí era la pregunta es para el economista pero yo estoy tratando de hacer un razonamiento si es cierto que como estaba diciendo el el consenso de los economistas se espera que en este 2023 la economía de Estados Unidos caiga en recesión pues entonces sería como lógico que si estamos en recesión la Reserva Federal empieza a tumbar tasas ¿no? exactamente el mercado está anticipando que la desaceleración del crecimiento económico va a ser más fuerte de lo que espera la Reserva Federal y por tanto eso tendría que obligar a la Reserva Federal a que al margen de lo que haya dicho bajar tasas de interés exactamente si se me mueven las tuercas adentro de la cabeza mi querido tocayo claro que es que justo es que sí pues es que tiene sentido porque si están esperando que vaya a haber una recesión este mismo año suena medio inverosímil que la Reserva Federal responda a esta recesión con más aumento de tasas de interés o no bajar tasas de interés exactamente y por eso ahora lo que sí creo yo que va a pasar digamos el mercado está priceando una disminución de tasas de interés en julio yo creo que esa es una apuesta un poco fuerte yo sí creo que la Reserva yo sí creo que la Reserva Federal va a bajar tasas de interés este año pero no creo que lo vaya a hacer en julio sinceramente yo creo que se va a esperar más sí más para allá más para allá septiembre octubre por allá exactamente sí bueno pues Alberto Bernal mi querido amigo y economista te agradezco muchísimo hayas charlado con nosotros como siempre me toca yo tú sabes que para mí es un inmenso placer hablar contigo y mil saludos a toda la audiencia y estamos en contacto igualmente para ti gracias mi querido tocayo bien ahora vamos a cerrar como todos los lunes hablando de bienes raíces con el experto en este tema Eugenio Díaz ¿cómo estás Eugenio? Alberto hola muy buenas tardes saludos a ti a todo tu auditorio hoy lunes 27 último lunes de marzo el último día Alberto quiero comentarles el día de hoy sobre en este tema del mercado inmobiliario me gustaría me gustaría platicarles y hablando de este términos que que han venido comentando sobre los bancos en los Estados Unidos qué va a pasar o qué está pasando con los bienes inmuebles y bueno les quiero decir que los bienes raíces independientemente de los bancos aunque siempre va ligado como tú lo sabes mejor que nadie en la economía los bienes raíces a diferencia del mercado de valores son relativamente poco líquidos y se necesita tiempo para que en un mercado descendente lleve estos a sus precios más bajos a precios más bajos en la vivienda entonces cuando los compradores deciden quedarse en su hogar es decir no cambiar ni comprar nueva vivienda los precios no disminuyen inmediatamente en lugar de eso el negocio se va bajando baja el número de transacciones como ya se ha visto en ciertas crisis o en ciertos ciertos años de problemas y en un intento por vender los bienes inmuebles luego de algunos meses los dueños de propiedades bajan los precios de venta es otro fenómeno que se ha venido observando pues prácticamente en todo el mundo y hasta ahora no en los Estados Unidos pero las casas no se venden porque los compradores se mantienen al margen esa es la situación cuando ven problemas financieros o sienten que la economía no va de lo mejor se mantienen al margen estos compradores y entonces muchos vendedores no salen a buscar al mercado perdón muchos compradores no salen a buscar al mercado y por lo tanto muchos vendedores pues si no les surge vender se van manteniendo ¿qué quiero decir con todo esto? en resumen el precio de las viviendas o de algún bien raíz normalmente no repercute de inmediato cuando algo está sucediendo sino que va con el transcurso de los meses y casi siempre ligado a la ley de la oferta y la demanda ya después si viene un fenómeno extraordinario en la economía de un país bueno pues por supuesto que se verán afectados pero insisto no es de inmediato es después de algunos meses así es que es importante ver en los diferentes países del mundo de aquí en América viendo por los Estados Unidos en Europa se están poniendo un poco nerviosos los mercados y hablo del término de los bienes inmuebles exclusivamente porque pues ven ciertas situaciones ciertos focos que ya por ahí tú comentabas también así es que hay que estar con los ojos muy abiertos hay que estar con la expectativa y yo les digo ahora ¿qué pasa en Costa Rica? que es tal vez donde a muchos de los radioescuchas les interese bueno pues en Costa Rica les digo que está pasando un fenómeno muy bueno digamos de los bienes raíces hasta el día de hoy hay un dinamismo interesante en las compraventas hay un mercado muy dinámico mucho muy dinámico en los alquileres así es que en los bienes raíces en Costa Rica digamos que estamos bien esto es a nivel general los comentarios que les hago hablando de otros países pero bueno más o menos para que tú y tu auditorio se den una perspectiva de cómo está el sector inmobiliario a nivel mundial este dinamismo que estás describiendo en Costa Rica Eugenio es generado por el mercado local o es el mercado extranjero inversionistas que están viniendo a Costa Rica Alberto hay una hay una tendencia muy marcada en el área de Guanacaste y tal vez en algunas áreas de Punta Arenas con el mercado de los extranjeros el mercado del comprador internacional está dándole mucho auge a esas zonas los radioescuchas que nos están oyendo en este momento y que viven en las playas del Pacífico Central y del Pacífico Norte no se diga también del Pacífico Sur por supuesto que lo hablábamos en el programa pasado ha venido a traer mucho mucho dinamismo en las compraventas y los alquileres de los extranjeros tanto compraventas como nómadas digitales que llegan se establecen y luego alquilan a largo plazo en el caso del gran área metropolitana aquí en San José y Conurbados es más tendencia del mercado local las personas están motivadas están comprando algunos están vendiendo y recomprando entonces más se da en el mercado nacional Alberto interesante tu programa de radio Eugenio programa de radio Club Inmobiliario donde te escucho te invito a ti y a todos los radioescuchas a sintonizarnos por esta misma emisora CRC Radio 89 1 todos los sábados de 1 a 1 a 55 de la tarde es un programa donde analizamos y hablamos siempre sobre el sector inmobiliario tanto nacional como internacional invitados muy interesantes cada semana no se lo pierda todos los sábados a la 1 de la tarde los espero bueno pues Eugenio Díaz muchísimas gracias como todos los lunes con mucho gusto y que tengas una feliz semana tú y todos los auditorios igualmente para ti igualmente para ustedes es todo lo que tenemos por esta emisión de A La 5 con su servidor Alberto Padilla muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine su día en buena nota en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 en 23 horas que la pase muy bien A La 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer puesto de bolsa de con Alberto Padilla con Alberto Padilla